Me acuerdo de Marina Me miraba con su luz azul y sonreía Viene por la playa con la nariz pintada al sol Y su bikini floreado Naranja y amarillo Se detiene a ver el mar Con las manos en las secas Y a él vista ahora el sol Agudiza su reflejo Marina no te alejes Este otoño tiene tanto amor Y la vida de repente asoma Y estamos tú y yo Marina no te alejes Este otoño tiene tanto amor Y la vida de repente asoma Y estamos tú y yo El ombligo de Marina Parece el ojo de una cerradura Salgo de la sombra a buscarla Y aspiro el sudor del día Oigo los tumbos y veo El azul de Marina Marina no te alejes Este otoño tiene tanto amor Y la vida de repente asoma Regresamos tú y yo Marina no te alejes Este otoño tiene tanto amor Y la vida de repente asoma Y estamos tú y yo Ten cuidado Dice y sonría Frunce la nariz Y los labios recién pintados Soy algo menos que espuma Y se vuelve de plata Mientras regresa Gracias